No sé qué, Luis, no sé qué, con... ¡Uuuuh! ¡Aljandro! Y con... ¡Alguna de los luches! ¡Eh! 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 Ah, vale. Y hoy estamos aquí, que vamos a hacer un SkyBash en Battle Royale, porque en... En este... En Ranked nos van a bajar un montón. En Ranked nos van a bajar. ¡Ella no se lo esperaba! Aunque en realidad a mí me da igual si me bajan en Ranked, a mí me da igual. Sí, pero es que yo estoy a punto de subir ya a... Sí, pero es que me da igual, ¿vale, niñato? Tú quieres pelear, ¿eh? Sí, quiero pelear. ¿Algún problema, eh? Pues a que... A que le diga a Whisky Ringling que venga. ¿Qué coño? ¿Y cómo se lo dices por telepatía? No, sí, porque... ¡Eh, eh, eh, eh! A mí no me voy a pasar, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me acabé de tocar a Yago Aspas! ¡Eh! ¿Qué me dijo? ¿Quién? Yago Aspas. Un sitio que tenga... Un sitio que tenga mucho... ¡Hala! ¡Mira! No está como mejorado el autobús. No está como diferente. ¿Qué va? Está listo. Voy drogado. Ya, ya. Vale, coger... Vale, eh, coger ariete. ¡Me pido el primer ariete, el, 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 el! ¡Qué gordos! ¿Y por qué caemos aquí? Yo qué sé. Habría que caer más al borde. ¡Ah, mira! ¡Eh! ¡Me cae así de la tenda, eh! ¡Uh! Es una plaza de drogas. Pero porque tú has marcado aquí. ¡Yo, claro, ¿no? Ah, no. La marca Alejandra. Eh, la Alejandra, perdón. Que yo no he marcado nada. Te me tranquilizas, ¿eh, Alfonso? Picar mucho, mucho material. Mucho, mucho, mucho. Yo quiero ariete. ¿Eh? ¿Alguien quiere camionazo de cruzazo? Yo. Ya estás viniendo ahora mismo. Vale, voy. Voy con el coche, que para mí es el mejor coche de todos, ¿eh? Tiraos los indios, gordos. ¡Bro! ¡Drogao! Que la he hecho sin nosotros. Ya, pero, o sea, pensaba que estaba más cerca, gordo. Ah, más cerca. Claro, porque el coche se escucha ruido y el coche se escucha que está más bien se gordita. Eres un drogadicto. Pues ya, a ver si lo es. Vale, eh. De recompensa, pedí, etcétera. Pues... ¡Picar materiales! Toma, ahí están. Toma, ahí están. Toma, ahí están. Y aquí hay más. Toma, para ti. Ah, mira, yo me he hecho a comprar esto. Bro, esta mierda. Yo quiero un ariete. No tienes que ariete aún, hombre. ¿Te callas? ¿Eh? No. ¿Tú quieres pelear? Sí, lo voy a leer. tata, que callas tu trazo, por favor tata, tío, si vas a acantarte, bate al salón, por favor a que juegas ahora en el salón, otra vez te ha molado mi mi super tata, tío Te ha molado mi super pata, tío Pero que las ruedas están metal Ah, bueno, por las llantas No, yo no voy porque yo no tengo la playa allí Tengo 125 de hierro De hierro, claro, no Pero de hierro Joder, tío Es metal, gordo Este pavo es tontísimo, tío Es lo mismo, ¿vale? No, no es lo mismo Sí, es lo mismo Que no ¿Te callas? No Te pese un puñetazo, ¿eh? No Bueno, vale Hostia, vaya mierda de música Es la de... No, es una que... Toma, Ethan Ven, ven Tengo un regalito para ti Te quiero un ariete Pues lo buscas Pues muchas gracias Joder, tío Qué gordo es, tío Te tranquilizas ya Mira, me acabé de tocar un ariete Y falto Ya, ya lo sé ¿Quieres picar materiales, hombre? Tú tienes dos de madera solo Seguro, sí Ya voy full de madera yo Pero porque ahora ya no son 999 Ya, ahora son 500 Yo qué sé, tío Eh, hay un... Hay un pavo aquí Hay un pavo ¿Pero por qué te vas allá, tío? Te podemos matarle, tío Ah, claro Si es Battle Royale Bueno Quizás en seguro Que la habrá fameado Sí Pero si son malísimos Bueno Bueno, y lo digo yo Joder No te han quitado ni uno de vida Ya, ya lo sé Bueno, aún queda otro Yo llevo 400 de piedra Full madera Y 130 de... ¿Y tan boy o no? Eh... Y esos... Ah, aquí hay un tío, eh Bueno, ¿por qué quieres que te diga? No te lo matas Muerto Madre mía, vaya bot Se ha puesto a disparar al aire Aquí está Kabilame Yo quiero Arietels del tel Ahí está Kabilame Que ya lo sé Que ya lo sé Yo estoy picando material, eh Ya, si yo voy full piedra y madera A mí me falta un poquillo de tierra ¿Lo hacemos aquí? ¿Lo hacemos aquí? Claro Barrio del castillo Barrio del castillo Subir Pero... ¿Ya? ¿Qué sigue? Pero tenemos que picar Yo necesito metal Yo también En la bóveda esta está abierta Y aquí hay metal Ya, pero... Es que tío El arietel nos va a servir Ya, pero yo no tengo arietel Ya, yo tenía granadas de choque Pero como soy tonto Las he gastado No, tengo... Tengo plata... Tengo esto Tengo mini plataformas de impacto A ver... Esto me... Buah, eh Ah, eso nos puede ayudar Mini Pero son mini Bro, ¿y qué? Ya hay dinero Yo te las tiro y ya está Y nos revives Sí Vale, gordo Gracias, hombre Gracias Gracias ¿Empezamos ya? Sí No, no Empezamos con la zona Con la zona Y así es Más... ¡Bro! ¿Qué? Gente, gente en tirolina Ya, ya, ya 27, 27 Eh, Alfonso Hay un tío en tirolina, eh 27, cracker 45 27, guay Muerto Yo es que no... Eh, nos disparan Nuestro tío también Eh, eh, eh Te me tranquilizas ya, eh Eso... Epa Pero ¿por qué gastáis una plataforma de estas? Eh, vale, vale No hace falta, no hace falta Tengo granadas de choque Tengo granadas de choque A la X se va Pero que tengo granadas de choque ¡Choque! ¡Eh, eh, 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 eh! Que me han disparado Y a mí Pero, pero ¿sabes para qué son, verdad? Sí Sí, para antes de tirarnos Lo casi me... ¡Pum! Y salimos por las niñas Ah, no sé qué mierda ha pasado Bueno, pero vamos a hacerlo más por el punto, ¿no? Por aquí ya, ¿no? Pero, sí Pero es que si nos han disparado Nos van a pillar y nos van a tirar enseguida Bueno, nos iban a tirar igual Yo tengo bastante... Bro, al lado del río Al lado del río, aquí Sí, pero tenemos que hacerlo en un sitio alto Aquí... Y nos ahorramos mal Bro, pues... Bro, pues... Yo qué sé Pero es que es por la que dice algo Y es que ya me están disparando, tío Bro, que te ha puesto... Yo iba a ir a... Bro, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú que no me ayudas? ¡Eh! ¡Hostia! Madre mía, bots Sí, sí, bots Pero mira tu vida Ya, ya, bots Pero... Pero mira la tuya ¡Hostia! El dinosaurio es que no Aquí hay una galaxia Boxear 106, botas Madre mía, vaya clima Acabo de marcar aquí, ¿no? No ¡Hostia! ¡Vaya luz tenía este pavo! Pero vamos al punto Gordo No, no Hay que hacer la skybase con el punto Mira, tengo la escopeta esta exótica Bro, y... Y el franco Para disparar de arriba Bro, y que he dicho que hagamos? Yo voy... Yo voy muy... Porque uno... A mí que hasta hemos cabezado mucho más, ¿eh? Un trozo de mierda Que me ha tenido que dar Cuando estaba peleando Pues yo ya... Yo... Yo diría de empezar ya, ¿eh? Ahí ves Bro, mira el punto y la zona ¡Eh! ¡Ariete! ¡Ariete! ¡Dámelo, dámelo! Que yo no tengo nada para las caídas No, bro Que pesado Tío, ya Vaya, muerto uno Bro, ¿y para qué tengo la granada de choque? Joder, no le he dado bala, ¿eh? 24 Joder Madre mía Pero que viene... Que va a venir la tormenta, ¿eh? Yo ya voy full de todo Yo también Yo no Vamos a empezar, vamos a empezar Empezamos a la gasolinera, Mora Que es un sitio alto Bro, ¿tienes ariete, Ethan? No Pues dame... Dame la granada de choque Que yo no tengo nada Os doy una a cada uno Pero que él tiene mini plataformas Bueno, lo digo Y me tocan granadas de choque Vale, pues ya está Es que se... Me las ha dado, Cavi Venga, va, tío No, pero lo empezamos aquí Aquí encima Bro, ¿tú has visto la tormenta? Pues por eso ¿Pero qué por eso? ¡Bro! ¡Venga, va, tío! ¡Joder, tío! ¡Qué! 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 Ya nos van a tirar el tirito ¡Joder! ¡Qué bien! Pero... ¿Qué no te dispara? ¿Dónde están? Yo qué sé Pero son unos bots Bueno, vamos a seguir Ah, ya me han dado, tío ¡Ah! Ah, yo los estoy viendo, bro Si están aquí Yo no estoy viendo a nadie ¡No, hermano! Todo el mundo Pero ¿por qué no subís? ¿Por qué no subís? Bueno, pues porque venía la tormenta Y no tengo curas Yo sí Joder Otra vez No, yo voy a morir, tío Joder, es que ¿por qué no habéis subido? Bro, porque... No, tío Esta es que ahora subo Yo sí que voy a subir Venga, vamos Pero... ¿Tienes curas, Izan? No Yo no Pero... ¿Y de la gente que te han matado no tienes? No ¿Eso qué es? Yo tengo curas No, hermano Es que, tío Yo tengo curas de... Es que, bro Yo tengo... Yo tengo mi hibla Vale, te lo podría ahora mismo tirar con el franco Para, para, para Eh... Súbete a Barça Botín Súbete a Barça Botín Y coge Spat y te enganchas en nosotros Claro, ¿no? Que sí, que sí Joder, hermano Lo hacemos más fino, esto Yo me voy a morir Nada, tío Yo me voy a morir también Porque es que, tío Si estáis ahí Vale, no, no Ven, ven Os recorre Sí, voy, voy Tranquilo Que tengo de topa ahí Le decía Alejandro, eh ¿Qué? Le decía Alejandro No, que quién te preguntó No, bro Viene ya, eh Ya, ya Vamos a hacerlo así Estoy drogado, tío Así no... Es que no lo van a tirar ya Así se ve menos Ya, pero no No se han tirado ¿Se han tirado? Ah, no, no Nos habían tirado Mierda Habíamos llegado al límite Y no me dejaba construir Yo me he salvado Tú también No, nos habían tirado Yo voy a volver Bro, a la torre Sí Madre mía La fusura está loca Yo no voy a volver allí Ya tengo curas Que yo no Ahora Eh, Ethan Vamos tú y yo Eh, con una Esto, eh Con Con el pati Yo voy a hacer Una yo Porque, tío Yo ya Va, ¿Hacemos tú y yo Una? Sí, sí Espera, espera Que aquí Se van a pillar Ahora enseguida Que vale Es que, tío Es que Me da mucha pereza Bueno, yo ahora Ahora no tengo Ahora no tengo Nada Nada con que hacer Tengo que salvarme Yo sí Pero no pongas suelo No pongas suelo Que creo que va a estar más mal Ya ya estoy subiendo Por nuestras caídas Espérate, espérate Espérate No, no Avanzo yo Avanzo yo Que yo tengo Vale, yo sí Podría sobrevivir Con el Una cosa Cuando me quede Cuando me quede Sin más Ya no me quedan Gradas de choque A mí me queda Una A mí no me queda Ninguna Pues nos salvamos Con mi granada De choque Juntamos La Junta Vale, vale Aquí Hostia Es aquí Es aquí Es aquí Para, para Baja, baja, baja Ven por aquí Hostia Qué gordos Estoy viendo Vuestras caídas En 4K Yo tengo Tengo franco Legendario Mierda Y encima Está avanzando La zona ¿Dónde está? Estoy ahí Detrás En la zona Juntamos Las skybis Va Y así no nos tiran Tendrían que tirar Las dos Y la mía No se ve Casi Pero no creo Que llegue Me quedo sin match ¿Qué? Que me estoy quedando Sin match Bueno, voy bajando No, no, no Baje No, baje Mierda No tengo nada que hacer Me voy a suicidar Vale Ahora mismo Si nos tiramos No nos hacen nada Porque Quita Alejandro Quita 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 de ahí Estoy en vuestra Estoy en vuestra rampa Estoy en vuestra rampa Acercaros 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 Por favor Yo no tengo curas Que la zona La zona se va a acercar La zona se va a acercar No tengo curas No, 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 no Vale Prepara Vale, vale Que caigo en el agosto Ariete Si, pero si agua está bugueada Pero yo tengo ariete Nos han tirado Pero nos habían tirado cerca No, está aquí lo tuyo Yo tengo ariete Yo me he salvado Que bueno Alejandro Si, es que Es que se suena Yo me he muerto ahí Alejandra, el castillo Pero no es el de antes Da igual Bro, pero es un castillo Vale, pero coge a Mats Del castillo, del castillo Que buena Gordito, corona Sae aquí, corona, niñas ¿Cuántas? Una pa' ti ¡Hostia! Hostia, vaya luz ¡Eh, ahí tienes MK7! El MK7 mítico Eh, ahí Cógete ariete Hostia, vaya luz Vaya luz Pírala, pírala Eh, cabrón Hostia, armada Os queda uno Nos queda una carta ¿Lo matamos? Pero no Es que pobrecito Pero no tengo No, vaya luz No tengo curas ¿Le cedemos la victoria? No Sí Estás tú Estás tú Que a ese le voy a dar la victoria Al que nos ha tirado Aquí hay sorbete Aquí hay sorbete Yo quiero No, pero se ha tirado muerto Vale, vale Me están disparando Me están disparando Bro, bro Tirate sorbete, bro Tirate sorbete Que te he ido Bro, y estoy yendo Bro, es que Lleva dos Lleva dos escopetas Y no lleva curas Eh, bueno Le dice el que es a muerte Bro, ese es nuestro Skype Esa es nuestro Skype Bro, mi Esto está todo cerca, eh Mi tarjeta Sí, pero no vamos a ir Está aquí, está aquí, bro Está aquí Lo voy a matar Lo voy a matar con Franco ¿Dónde? Aquí Es malardo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí conmigo Está huyendo Mátalo a Franco Mátalo a Franco Sí, a Franco No, se la suda todo Es que me da igual, bro Pues hemos hecho Skype Y hemos ganado Hemos ganado encima Y con Coro Niña Y con Coro Niña Aunque no ha salido Como esperaba Pero bueno Ha salido Otras Otras que ahí veis Otras que ahí veis Y ahora todos juntos Y vamos a Vamos a A Switch A Switch Que está por los bordes O a Retiro Relajante Que ahí hay arietas Que flipas Y se pillan ads Entonces Y encima Vamos a Gana Coro Niña ¡Gana Coro Niña! ¡Gana Coro Niña! ¡Gana Coro Niña! ¡Suuu! Ella no se lo esperaba Y encima El rata Estaba huyendo Normal Si era hay dos contra uno Y encima era malísimo Pero es que ahí veis Ganando partidas Con Corona O sea Ya Alfonsura Que te dije Que te dije Que éramos los mejores O no Gordito ¿Cómo? Que eres un gordito ¿Vale? Ah Vale Lo dijiste a tú Ya ¿Bro? ¿Has dicho ya? He dicho Pero me equivoqué Claro ¿No? Que sí ¡Gana Coro Niña! Te lo juro Por favor Niño ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué he dicho ahora? Hola Hola No He dicho Que soy tonto Y que La verdad Es que me merezco Unos mil dólares Ah Ah Hoy voy a presumir ¡Gana Coro Niña! Te lo juro Por favor Niño Nene ¿Qué? Rady 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 Somos los gorditos Pequeña 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 Somos los gorditos Que estuvimos Nos estuvimos Pero ¿Dónde caemos? Ahí En el castillo No, en el castillo No, no, no Sí, 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 sí En retiro, en retiro. Que ahí se pillan más arietes y más. Yo voy a ir ahí. Yo no porque voy a morir. Pero ¿cómo que a morir? Si está a tomar por saco, no va a caer nadie. Y nos juntamos, nos juntamos y pillamos y hacemos las calles. Bueno, yo caigo un poco mal. Creo que la gente cae enferma, tío. Creo que si hubiese sido ranked, no hubiésemos ganado. Hombre, ya. Cae un pavo. Enferma. Aquí está yendo un árbol, bro. He caído todo mal. Antes hemos jugado antes, ranked. Joder, macho, tío. ¡Qué puta rata! No, que nadie va a morir, que no, que no. Hostia, pues me quedo en la vida. Y me viene un tío, me viene un tío por la espalda con su fusil. Pues por eso, te he dicho que no quería ir. Pero que es malísimo, eh. Ya. Bueno, te ha matado. Ya, porque yo no tenía arma. Voy a gastarme esto, tío, bro. Puro. Menos mal que no existen las hamburguesas en Fortnite. ¿Cómo? Porque Alphonsura mira mi skin, bro. Ya. ¿A que tiene gracia? Mal. Yo estoy pillando. Yo estoy pillando pedrolo. Pedrorillos. Y aún no tengo arma. Yo sí. Ah, tengo dos spas. Toma. Rokroki se quiere unir a mi grupo. Ya, y al mío también. ¿Quién? Rokroki. ¿Quién? Rokroki. No sé quién es. Oh, hierba. Voy full madera. Yo quiero ir full madera ya. ¿Vais a ir a por mi tarjeta? Vale, creo que esto nos podría salvar, ¿no? Alejandra, ¿esto nos podría salvar? Sí, los arbustos no hay daño por caída. Ya, pero es que... ¿Vais a ir a por mi tarjeta? Eh, sí, pero ahora... ¿Por qué has caído ahí? No sé. Porque habían arietes. ¿Eso por aquí? ¿Eso por aquí? ¿Eso por aquí? De hecho, yo tenía arietes. Gorda, gorda, gorda. Gorda. Voy a ir acercándome poco a poco, ¿vale, gorda? Vale. Vale. Bro, le digo la alfonsura. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que hay un guagua de pavos! ¡Vete de ahí, bro! Bro, que le quedan 80 segundos. Ah, va. Ya va la... Ya va la Alejandra. Bro, ¿y te parece? Es que son malignos. Vale, pues. Ya. Ya la he pillado. Revivirme, gorditas. Que tenéis una furgoneta detrás. Ya lo sé desde aquí. No, no gastes más. Tengo ariete. Póntelo en la contraria y ya está. Tengo ariete. Ya, ese era mío. Ya. Era lo único que tenía. Ya. Era lo único que tenía. Me sale que puedo. Me da igual todo. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! Voy a morir yo. Ah, no. Pues imagínate yo que voy a pistoliña. Joder, pues a mí me están persiguiendo tres tíos, creo. ¡Va una bala, va una bala, va una bala, va una bala, va una bala, tío! Es que voy a pistola, joder. Es que, bro, me está... Bro, que me vienen todos, hermano. Nada, tío, me vienen todos. ¡Míralos! Que son muchísimos, bro, que son muchísimos. Ahí me ha venido un tío. Mira, es aquí noob, Alejandro, la que está al lado de la máquina. Es el... Va una bala. Le he reventado con una pistola de mierda. Ya me han visto ya este moto. Es que, bro, tío. Es que qué ratas de mierda, tío. Sí, es que en verdad son malísimos, eh. Ya, pero como son tres o dos, no sé cuántos eran. A mí me ha venido un matado con una skin noob y me ha empezado a spamear. Pero claro, como yo iba a pistola, le he metido como un 188 o algo así. A mí me ha aplastado un tío con una skin noob y luego me han venido dos tíos. Es que madre mía, tío. Bueno, revive, revive, ¿no? Sí. Coge la de la Alfonso primero. Como si fuese tan fácil contra él. Bro, como si fuese tan fácil, ¿sabes? Van a revivir. Aprovecha ahora, aprovecha ahora que van a revivir. ¿A matarle? No, no, pero a paillar la tarjeta. Y ahora vas por la espalda y le matas. Al que reviven, al que reviven, lo matas. ¿Qué haces, drogadicto? Es que mira que va drogado, eh. Eres un fumatérico. Ah, ¿tienes mi tarjeta? Sí, la acabas de pillar con el coche. Qué buena, vas a uno por hora. Qué haces, hombre. Tienes ya todo. ¡Hala, hala, hala! No es un poquito ya, ¿eh? Nada, te va a matar. ¡Hala, hala! Que sí, que sabes, Edita. Bro, que llevo... Tienen lanzahondas aquí. Bro, llevo la skin del niño hacker. ¡Tiene sus compas! No, no. Me voy a calmar un poco ya, tío. Está ahí. Coge el coche y pírate. ¡Ja, ja! ¡Adiós, pringao! Había un ariete ahí, ¿eh? ¡Corre! ¡Una llama! Hermano, si te persigues tan enfermo, sí. Ya ves. Mira la zona, bro. No construyas. ¿Qué construyes? Bueno, esta partida ya no va a ser un Skybase. ¡Oh, sí! 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 Crecamos mal si hacemos las Kaybase. Vale Eh, nos caen, nos caen Nah, vámonos en coche Chicos, creía que me tenía que ir, pero Pero no Nos caen, bruto, nos caen Vámonos en coche, vámonos en coche, venid, venid Que ahí solo se pueden subir dos Que pueden subir cuatro Ah Vámonos Enfermos Eso es un bot Le he dado En Ciudad Mega había gente Pero vamos a hacer el esto Aunque muramos Si, aunque muramos, da igual No, nos sube todo Vamos Pero pillar más Tengo 121 Ya, tengo Eh, 90 y algo de madera Pero pillar más Te imaginas que ahora la ganamos No creo Bro, vamos a pistolita Yo tengo escopeta y un fusil designado Ah, bueno Eh, coche, coche, coche No, no Que nadie dispare Vamos a hacer el escape Se están yendo Se están yendo Eh, tengo bombas arbustos Dijas que Vale, vale, vale Que si tiras el arbusto No te quitas vida La vamos a fallar, pero Está igual Vamos Ya lo estoy haciendo Bueno, aún no Mierda Ya Ven, ven Pero sí Podemos ir empezando ya Gordas Vale, ir empezando Ir empezando Yo estoy picando más Vale, yo también Yo también Me da a mí que no vamos a empezar Adiós Vale, vamos ya Vamos, empezamos ya, ¿no? Sí, sí, sí Dale, dale Yo estoy picando Yo no Yo no Cuando se me acabe la madera Va la alejandrura ¿De qué? De madera, ¿no? Sí Sigue tú ¿Ya se te ha acabado? No Pero voy a por más Porque aún se puede No Es que Sigue Yo sigo picando ¿Cómo habéis subido? Eh, por Una tirolina Ah Vale, vale, vale Llego al límite Vale, vale, vale ¿Ya? Sí Bro, es que el edificio Este está alto Ya Se me ha acabado ya La madera Vale, yo tengo Yo tengo 24 de Yo tengo 220 de ladrillo Yo tengo 277 460 de piedra 64 de metal Vale, procura estar cerca de un lago O algo Al río, al río, al río No, 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 no Aún no No, bro Que si Si seguimos Hay arbustos No, tira uno Al ponte Vale, subo ¿Qué hace, bro? Se ha tirado ¿Qué drogadicto? Bro, el drift El drift Joder O sea, ya no te vas a poder revivir Ya, ya, ya Lo sé, gordo O sí, eh Está cerca Ya, bro Pero no llegas A no ser que tires al arbusto No Sí Hostia Me tiro No, no te tires No, no, no No te tires No te tires Lo voy a revivir Lo voy a revivir Y vamos Dios, qué buena la censura Que yo tengo botiquín Voy al punto Voy al punto Y ahora tiro esto Y tenemos sprint infinito Para llegar antes Claro que yes Si me tiran Dios Lo he visto justo Lo he tirado y me he caído Por el drift Vale, vamos Vamos, corre, corre, corre Que yo no tengo Yo no tengo Nada para salvarme Yo tengo bombas arbustos Yo no Vamos a morir Corre, Ethan Corre, corre No, no, no Que quita de uno en uno Y yo tengo niebla curativa Sí, quita de uno en uno Ya se me han gastado más Ya no puedo más Vale, pues esperanos Esperanos Hay que correr Hay que correr Ya se me ha gastado Ya se me ha gastado El sprint infinito A mí también A la tirolina Corre, corre En el ascensor Aquí Sube, sube Vamos por la tirolina Desde ahí Desde ahí no puedo llegar, eh Llegamos Hostia Tarda media hora en bajar Ven, ven, ven Ethan Que te curo Sí, un poco Cúrame, porfa Ven, ven Estoy muerto ya, bro Vale, vamos Corre, corre, corre Vamos Tengo cura Tengo cura Corre Hostia Nos quedan Nos quedan nueve, eh Tengo Dos salpicones Subidón Y nueve vendas Ostras Esto, tío Jamás había estado Tanto tiempo En la tormenta, eh Hostia Yo sí No, ayuda Miebla Espérate Que voy ya Vale, ya Vale, vamos Vale, ya estamos por los suelos Ya estamos por los suelos Os voy a dar Salpicón ¿Vale? Ya no me queda niebla Casi Me queda 15 Corre, corre Corre, corre Que buena Vamos, corre Corre Hostia Hostia Hostia, mirad la zona Tengo otro más Tengo otro más No Yo tengo 15 niebla Ahí estamos Ahí estamos Qué buena Eh, pero Esto no llega O sea Yo tengo nueve vendas Ayuda Ayuda A vida A vida, vida A vida Toma Ya no me queda niebla Necesito vida, eh No, no, no Yo muero Yo muero Si no tengo vida Te doy otra Te doy otra Te doy otra Corre, corre, corre Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Está a punto de morir Ayuda No, no podemos Adiós mundo cruel ¿Qué haces? Alejandro, resiste Dame un cero No, bro No te da, no te da Toma, toma Pero hemos conseguido hacerlo Que es lo importante No me da nada Sigue tú Sí, sí, sí Tú No, no Terceros Otra, otra, otra ¿Otra? No, espera Eh, cortamos vídeo Que se va a hacer muy largo Hasta que oír Y espero que os haya gustado mucho Si dices así Dale a suscribiros A la campanita Adiós Adiós